El Paris Saint Germain de Messi y Neymar ya se luce en el arranque de temporada. Este domingo disputaron la Supercopa de Francia, el primer partido oficial de la temporada y lo hicieron contra el Nantes. El resultado final fue un aplastante 4-0 a favor de los parisinos. Con una tremenda asistencia de Neymar, Leo Messi fue el encargado de marcar el primer tanto de la final y lo hizo de la mejor manera, regateando, dejando rivales en el camino y demostrando que esta temporada arranca con confianza y esperemos que esta sea la definitiva para demostrar su nivel con el Paris Saint Germain. En minuto 46 Neymar Jr. demostró que vuelve al más alto nivel con un brutal golazo de tiro libre. Desde la izquierda con un tremendo derechazo Neymar gritaba gol y daba el tanto de la tranquilidad para los parisinos. Al 57 Sergio Ramos marcaba el tercer tanto y Neymar de penal al 82 cerraba la goleada 4-0 en la final de la Supercopa Francesa. Neymar aprovecha el momento exacto para demostrar a los que dudan de su nivel que sigue en vigencia y que por supuesto puede marcar la diferencia. Con la renovación de Mbappé se ponía Neymar en la puerta de salida pero el brasileño vuelve a callar a sus detractores con una exhibición de fútbol y en la disputa del primer título de la temporada. Por supuesto que este logro se tenía que festejar y así lo hizo Ney, con un tremendo gesto fue el encargado de entregar las medallas a sus compañeros. Neymar se puso a cargo y muy feliz bromeando con sus compañeros entregó a cada uno su respectiva medalla. Sin duda un día feliz para el Paris Saint Germain que gana su primer título en la era Galtier y lo hizo jugando bien, goleando y por supuesto con sus estrellas a un gran nivel. ¡Suscríbete al canal!